Continuamos con las informaciones. El presidente del Consejo Nacional de Drogas favorece que se abra un debate serio respecto a la legalización de las drogas. Julio Caraballo está en directo desde el Hospital Moscoso Pueyo y nos informa al respecto. Adelante Julio, cuéntanos. Gracias. El presidente del Consejo Nacional de Drogas, Fidias Aristi, manifestó que el tema de la legalización de los estupefacientes es un tema serio que debe abrir un amplio debate científico. Aristi precisó que hay que escuchar las dos campanas, tanto a los que abogan por la legalización del consumo de sustancias prohibidas, así como los que abogan por que se siga reprimiendo a las personas que venden y comercializan estas sustancias alucinógenas. En base a realidades, en base a evidencias, de cuál es la consideración que debemos tener respetando los derechos humanos del consumidor. Tampoco debemos mantenernos en posiciones ideológicas que han sido superadas. Mientras que al inaugurar el Centro de Atención Primaria a las Dependencias, el ministro de Salud Pública precisó que de los presos que están en Higüey con diarrea, 15 han sido despachados nuevamente a sus celdas y quedan 31 de los 46 que presentaron esos casos. Entonces, todos están estables. Lo que estamos valorando es la posibilidad de tener un espacio en el tiempo de la convalescencia, tener un espacio en el que nosotros nos aseguremos primero que ellos no se nos compliquen o que no contaminen a otros. Entonces, esa es la idea. Por eso le estamos dando más tiempo. Fíjense que lo que estamos usando es un área que no es propia del hospital, sino que habilitamos el edificio de la Dirección Provincial de Salud, que es un edificio nuevo. Y entonces lo que estamos tratando de evitar que ellos contaminen a otros o que se compliquen. El Centro de Atención Primaria a las Dependencias busca que las personas adictas o con problemas de alcohol y consumo de estupefacientes sean atendidos en este lugar en primera instancia. Más adelante, amplias informaciones. Retorno contigo. Gracias Julio. Era nuestro compañero Julio Caraballo.